La sensación de sentirse acorralado. Una gota de sudor que pasa por la frente. Un corazón palpitante y el miedo a morir. No poder parar de correr. Sí. La sensación de morir. Miedo al sentir que se acerca. Y frustración al no poder perderlo. Una persecución donde la vida es una apuesta. Y una noche interminable que parece un bucle repetitivo. Nadie puede oírte cuando alguien está a punto de matarte. Solo te queda... huir. Como toda gran historia. Comienza, en un lugar donde nadie fue testigo de ella, en un momento que ya nadie recuerda. Donde la vida de los demás sucede comúnmente. En el viejo bosque rojo de Cubán. Una noche helada y profunda. En la hora punto, cuando todos descansaban en el hermoso mundo de los sueños. El peor momento de una persona. Sucedía. Altas horas de la noche. En las profundidades siniestras del bosque. Una persecución se daba inicio. Figuras oscuras era lo que podía verse. Escondido donde nadie fue testigo. Un reno era perseguido a pie por una figura alta, de cabello largo y con un objeto en su mano, apuntando directo a el reno. El objeto en punta, largo, una rama o vara empuñada con dureza. De este una luz azul clara emanaba. Y un sonido de ráfaga se escuchaba. Disparos de luz eran emitidos por aquella vara. Era un brujo aquella persona. Quien hacía uso de la magia para darle caza a ese reno. El reno no hacía nada más que correr de manera zigzagueante entre los árboles. A manera de huida, esquivaba desesperadamente los disparos del brujo. Los cuales, al chocar contra los árboles, emitían una explosión devastadora, que reventaba la madera en pedazos y dejaba un halo de luz caliente en los mismos. El reno emitía sus bramidos de terror y aumentaba la velocidad lo más que podía. El brujo le seguía de cerca. Y repitiendo las palabras. No me engañas. Sé quién eres. El reno mantenía su huida. Los disparos de la varita continuaban, no dando descanso en la persecución. Explotando la corteza de los árboles al fallar el tiro. El reno no volteaba, mantenía su mirada al frente esperando que en algún momento, pudiera burlar al brujo en algún descuido entre la noche. La figura oscurecida del mago no era alumbrada por la luz de la varita, solo el brazo izquierdo de este mago era visible. Las ramas y la hojarasca tornaban ante los pasos y las pisadas del reno retumbaban como tambores. El sonido de una respiración forzada era escuchado. Y los alaridos de la noche entre sus vientos podían ser sentidos. Pronto las dos figuras entraron donde más árboles había, dejando nada más que una completa oscuridad, sin visibilidad. Solo se podían escuchar los pasos y los disparos. Pronto se hacían cada vez menos audibles. Y en un momento donde el silencio reinaba, un último disparo, mucho más fuerte que todos los demás, fue emitido. Una gran estela de luz a manera de explosión, alumbró el contorno de los árboles. Y un último bramido de reno fue escuchado desgarradoramente. Después de esto, solo hubo oscuridad. No faltaba mucho para que el día llegara. Rastros azules claros asomaban en el cielo y una garúa caía en las afueras de un viejo tren que partía de Prasnodar, hacia Maliobani. Las deprimentes gamas grises de la ciudad, eran visibles entre las gotas caídas y finas que empañaban el cristal de la ventana. Allí estaba ella, sentada en su asiento, en un camarote vacío de clase baja. Una chica adormilada, que aferraba en sus brazos un viejo maletín carente de elegancia. Las ropas con roturas y remendaciones en su abrigo eran notables. Un aspecto de cansancio extremo, parecía que estuviese dormida. Sus cejas mostraban tristeza. Ella pasaba entre sueños recordando aquellos bellos tiempos en la escuela de cazadores, los hermosos momentos que vivió con amistades del pasado. Los recuerdos alegres, que rompían el corazón de la chica al pasar en su mente. Tortura al rememorar. Momentos de su vida que jamás volverían. Una vida, que no había esperado tener. Pronto el tren comenzó a dar marcha. Un tiempo había pasado después de que las ruedas dieran cierto avance en las vías. El viento poco a poco limpiaba el vidrio al pasar y la mañana era cada vez más visible. Tras lo sucedido en la noche, aquella chica somnolienta. Que se esforzaba por no caer en el mundo del sueño. Sentía debilidad con el sonido repetitivo del tren y el poco perceptible oscilante movimiento del vagón. Comenzaba a ceder terreno al cansancio. Su cabeza bajaba y se acomodaba en su asiento. Su cuerpo dejaba de forzarse en la posición que estaba. A pocos segundos de caer dormida. Unos pasos seguidos y apresurados, se acercaban al camarote. La puerta corrediza, se abrió. Y del oscuro pasillo, una figura bien vestida entraba. Un hombre robusto, de ropa elegante grisácea, con abrigo puesto sobre los hombros y un sombrero de bombín. Era una persona madura, barbada y bien peinada, la cual entraba en el camarote, comenzando a cerrar la puerta corrediza de vuelta. Buenos días, señorita. La chica ante el ruido, sintió un pequeño impulso violento que la obligó a despertar nuevamente. Y mirar a aquel hombre que le acompañaba ahora. Respondiendo los buenos días educadamente, se dedicaba a nada más que mirar de reojo a aquel hombre. Ella se sentía algo nerviosa, esto le obligaba a sostener en sus brazos más fuertemente su maletín. Y preocupada, sentir, que aquel hombre, no era un simple pasajero más del tren. Este hombre elegante procede a sentarse en el asiento contrario a la chica. Para así mirarla, frente a frente. La tez del hombre se notaba un poco avejentada, pero no anciana. Con unos ojos profundos y claros color café casi naranja. Una mirada seria y calmada. Nariz un poco abultada con un tabique prominente. Su cabello y barbas peinado a manera de bultos ondulados de color castaño. De casi manera retadora, para mantener una conversación continua. Miraba a la chica directo a los ojos sin perderle de vista un solo momento. Una mañana, muy fresca, ¿no cree? El rocío de una lluvia fina, siempre viene bien al cuerpo. Además, crea un amanecer calmado, donde las horas pasan lento y la gente debe moverse de una manera, mucho más tranquila. Sí, un día muy fresco. ¿Planea viajar mucho, señorita? No me gustaría decir que lo planeo, pero sí, mi siguiente estación está bastante lejos. Ya veo. Es mucho mejor usar el tren que caminar, ¿eh? Los bosques son bastante extensos. Uno podría perderse. Me gustan bastante los trenes. Sus vagones siempre son peculiares. Y mirar el viaje desde la ventana. Es un verdadero placer. Más en una mañana lluviosa. Un bello día para ir en tren. Sí, un bello día para viajar en tren. Pero qué modales los míos. Permítame presentarme. Mi nombre es... Oldovan Galliarte. Mucho gusto. El hombre a manera respetuosa al presentarse, levantaba su sombrero mientras inclinaba un poco la cabeza. Con una sonrisa sincera, se dirigía hacia la chica, la cual... No quiso en ningún momento... Dar su... Dar su... Nombre. La conversación continuó. Este viaje sería largo. Igualmente señor Oldovan. Perdóneme si soy entrometido. Pero una chica tan joven, ¿qué hace sola en un tren? Solo estoy viajando. Veré a unos amigos al bajar en mi estación. ¿Viejos amigos? ¿Buenos amigos acaso? Sí. Bueno. Colegas más que nada. ¿Le gustó su estadía en Krasnodar? Hay restaurantes muy buenos por allí. ¿Conozco uno que...? No. No. No tuve el placer. Viajo con algunas prisas, así que supongo podré disfrutar de la ciudad cuando regrese. Vaya. Qué tristeza. Bueno, eligió un buen tren, nunca fallé y llega siempre a su destino a tiempo. Hace algunas paradas claro, pero viene bien salir y estirar las piernas. Le recomiendo más que nada probar el café caliente que hay en cada parada de estación. Sentirá la diferencia de dulces y efectos que despiertan. Los vapores de un café caliente que agudizan los sentidos y relajan al oler. La calidez del vaso en ambas manos y el ver el suave el borde líquido, disfrutarlo poco a poco y mirar el paisaje, en cualquier época del año. Junto con un clima diferente. Es una sensación sin igual. Relajante y admirable. Es hermoso como algo tan pequeño. Puede cambiar la percepción de lo que es la vida. Más, si viaja uno solo. Lo dice usted de una manera muy bella. Gracias por el consejo, me gustaría probar eso. Pero... Soy muy apresurada. Y bastante nerviosa. El tiempo es algo que no me gusta perder y el solo hecho de salir del tren. Me da... Una sensación de que en cualquier momento se irá sin mí. Y la verdad... Prefiero no arriesgarme por eso. No al menos... Cuando ya no tengo tiempo. Ya veo. Bueno, siempre habrá algún momento en el que pueda darse un respiro. Igual, puede tratarlo de el café en su última estación, allí es imposible que no pueda hacerlo. La chica comenzaba a sonreír y de manera tranquila emitía una pequeña carcajada. No, sí, imposible. Hablando de eso... ¿A dónde se dirige usted? Lejos. La verdad muy lejos. Oh. No se preocupe por ello. No soy una mala persona. Yo voy a Plastunotskaya. Cosas de negocios. Bueno señor, yo voy mucho más lejos que eso. Me temo que nos despediremos pronto, mi estancia en el tren será un poco más larga. Bueno, si no quiere decirme, no me diga. Lo entiendo. Es solo que me gusta hacer nuevas amistades. Quien sabe, algún día podrían ayudarme o yo a ellas. Pasar un buen momento para quitar el aburrimiento, volvernos a encontrar quizás. No me gustaría pasar horas en el tren sin hablar siquiera un poco. No se preocupe por ello. Sería lindo poder tener un amigo. Claro, pero este tren tiene muchas más cosas las cuales disfrutar. Hay comida, hay un bar en la parte trasera, está el último vagón para ver el paisaje, incluso está un comedor. Escuche que a veces ponen películas. La verdad eso es mucho mejor que platicar conmigo. Sinceramente. Soy bastante aburrida, no hay nada que contarle. Claro que lo hay, toda persona es interesante. Claro no me dirá de dónde viene o a dónde va. Pero eso no es razón para no contar el porqué de muchas cosas. Incluso decirme anécdotas de su vida o simplemente escuchar las mías y opinar. Un chiste o una historia. Todo es interesante en cada ser humano. Solo hace falta hallar a la persona correcta. La que desee, escuchar. Y yo. Mi linda señorita. Yo soy la persona correcta. Uno nunca sabe cuando se encontrará con un buen amigo, mucho menos si lo volvería a ver. No hay razón para no pasar un bello momento de la vida. No importa qué situación sea. Pasarla mal o aburridamente. Eso sí es una pérdida de tiempo. Disfrutar de un buen momento, es algo a lo que yo no le veo. Nada de malo. Entonces qué me dice? Una buena charla no estaría mal, eh? Oldovan extendía sus brazos. Y miraba sonrientemente a la chica. A manera de animarla, a conversar en esta lluviosa mañana en el tren. Ella, aunque de manera cansada sonreía, de forma en la cual, asentía a la propuesta. Aunque las palabras no eran muchas, las emociones sí lo eran. La chica, aunque prefería mantenerse distante en la conversación y solo dar su opinión sobre los temas de la plática. No era tan cortante como lo pretendía, mucho menos cerrada a las bromas y cuentos de Oldovan sobre su travesía en ciertos trenes. Algunas risas compartidas, aunque más que nada, la temática solo eran las experiencias de aquel hombre sobre su vida. Por primera vez, aquella chica descuidada, se encontraba relajada y disfrutando del viaje. Más que un hombre extraño, más que un simple desconocido. La esencia de él era similar a la de un viejo amigo, un abuelo amable, quizás un buen mentor. Cálido se volvía el camarote y las gotas de lluvia parecían no tan tristes ante una agradable conversación con lo que quizás. Podría ser un nuevo amigo. Aunque el tren se movía poco a poco. Aquella chica se relajó y bajó su guardia, dejando de abrazar aquel maletín. Preguntas comenzaban a surgir, aunque no muy personales. Pequeñas, explicando del porqué de ciertas cosas. Redundantes ante la conversación. El suave sonido de las vías, la frescura en la ventana y las luces brillantes del amanecer en la ventana. Todo parecía un día tranquilo, en el que nos despertamos antes que el sol. Oldovan comienza a hablar sobre su vida en el instituto, sin ser específico. Jamás dijo en qué escuela, mucho menos, que estudiaba. Dedicaba la conversación más que nada a los alumnos que alguna vez vio. Y todo esto dejaba de ser cómodo. Muy lejano a lo que había parecido al principio. Se convirtió en algo serio. Y las bellas luces que abordaban la comodidad. Desaparecen. Se especificaba en la ropa de la chica. La cual era parecida a una que vio hace mucho en una escuela. Una voz seria. Todo ese traje. Es peculiar. Es un abrigo, que no se ve mucho por aquí. Mucho menos en regiones como estas. Para viajar en tren, usted tiene un aspecto de alguien, que ha caminado mucho tiempo por el bosque. Como un animal salvaje. Demasiadas roturas y heridas. No todas las mujeres nos vemos perfectas siempre, lo sucio de mis prendas no indican nada. Solo tuve un pequeño accidente. Supongo que debe tener mucha prisa, pues para salir de la ciudad, con lo que tiene puesto. Algo muy malo debió pasarle anoche. No veo mucho equipaje. No estoy huyendo de nada, le sorprendería las tantas cosas que pueden caber en una simple maleta. Voy a ver a unos colegas, mas que nada voy de regreso. Si me ve así, es porque pensé que mi estadía en esta ciudad seria poca, me veré mejor, cuando regrese con mis compañeros. En esas fachas, usted dice que pasara mas tiempo que yo en el tren, si va de regreso, es mas que obvio que lo que hay en el maletín ya no lo puede usar. Indica, que necesitaba tomar este tren urgentemente. Y mas que nada, usted duele a no haber estado en la ciudad. Es como si usted, viviera en el bosque. Dígame, ¿de donde sacó ese abrigo? Lo compré, en otro lugar, es mi favorito y lo uso siempre, por eso está en este estado. A veces me trae suerte. No he estado en ningún bosque. Como dije, solo tuve un accidente. ¿Y por qué tanta curiosidad por este abrigo? No se preocupe. Es simple curiosidad. Ya que... Juraría haber visto a uno igual, en el bosque rojo. Un reno, lo traía puesto. Aquella chica comenzaba a ponerse nerviosa. Y su sonrisa alegre cambiaba a una cara seria y nada confiada. Volvía poco a poco a abrazar su maletín y pasaba su mano izquierda cuidadosamente detrás de él. Nunca he estado en Cuba. Quizás confunde las cosas, no veo por qué un reno tendría puesto un abrigo. Mi querida señorita. Muchos animales no son lo que parecen ser, más que nada, porque la vista se engaña a sí misma siempre. Intenta ver, que todo es ordinario, pero si te detienes a observar, podrás ver como ese reno, se convierte en un humano, cuando se quita el abrigo. No, usted debe tener una gran imaginación. Me gustaría algún día ver algo así, un animal que se convierte en un humano. No, sería algo, que me encantaría ver. Ese maletín. Igual parece, peculiar. Hay palabras en él. Dice, nunca lo olvides. Quizás un apunte de usted para algo importante. Un maletín tan pequeño, en el no caben muchas cosas. A no ser. Que no sea lo que parece a simple vista. Me recuerda a algo. En mi instituto, siempre había un cartel, que nos decía algo, que debíamos de cuidarnos. Un uniforme en especial, de algo, que nos podía poner en peligro. Ese maletín tan peculiar, siempre recordaré como luce. Ya que lo usan, aquellos alumnos que estudiaron en la escuela. De cazadores de brujas. Se escuchaban los pasos presurosos de un tacón acercándose. Aquella chica comenzaba a hartarse de la insinuación. Y las palabras del hombre la colocaban en una posición precaria. Lentamente de su manga izquierda salía lo que a simple vista, parecería un revólver nada brillante. Preparada ella estaba y lo empuñaban aquella mano escondida tras el maletín, mientras miraba a Oldoban. La puerta corrediza se abrió bruscamente. Y... Y de el pasillo, surgió una figura femenina. Una mujer de un cabello ondulado y recogido, con un mechón grande que cubría medio rostro, pelirroja con algunos despenes en el cabello. De tez blanca, con ojos verdes. Con una nariz aguileña, labios grandes carmesí y rostro que marcaba un poco los huesos de su cara, una mirada fría y orgullosa. Un cuerpo bien formado y delgado, con pechos bastante grandes, la mujer llevaba en los hombros un abrigo costoso de pelaje color rojo y una camisa de botones blanca con una corta corbata verde, junto con un pantalón negro marcado y unos tacones rojos. En su mano portaba una varita larga de madera color marrón, que confunde pareciendo una boquilla para cigarros, ya que de esta, emanaba un humo fino blanco. Pero, la mujer miraba de manera despectiva a aquella chica, y decía. ¿Con qué esta es la chica que buscabas, eh? No parece nada fuera de lo común. ¿No estarás teniendo ya síntomas de señalidad, Oldovan? Por supuesto que no. Es ella, estoy seguro. Permíteme presentarlos. Señorita, ella es mi buena amiga. Ignimote. Y me gustaría que llegáramos. Al verdadero punto, del porqué. Es que estamos. Aquí. La chica, no quiso seguir más la conversación. Preparada ya estaba para lo peor, y decidida a no averiguar qué más sería lo que sucedería, sacó presurosa aquella arma de su mano izquierda. Y apuntando a un punto en el piso que marcaba la mitad de la distancia, entre Oldovan y Ignimote. No dudo ni un segundo. Completamente furiosa, disparó al suelo. Gritando la palabra. Tóxigo malefis. Un proyectil esférico, salió raudo del cañón. Y se impactó con fuerza en el piso, causando una explosión de humo violeta que inundó por completo el camarote, haciendo toser sin control aquellos individuos que se dirigían a la chica. Un humo venenoso, era lo que ella había disparado. No había terminado allí. Rápidamente se apuntó con el cañón del arma, directo hacia su propio cuello. Y disparó. Un proyectil diferente había sido disparado hacia sí misma. El cual, reventó de manera líquida en su piel. Tan rápido como un parpadeo, la chica se volvió intangible. Dio un salto hacia atrás, lanzándose por la ventana del camarote, atravesándola, como si fuera un fantasma. Salió del tren, lanzándose al paisaje boscoso de las afueras. Y gracias al efecto intangible que se volvió intermitente en pocos segundos, la velocidad del tren, se volvió menor en efecto a ella, permitiéndole rodar por el bosque hasta chocar con un árbol, sin hacerle mucho daño. La chica se levantó temblorosa, mientras veía como aquel tren seguía marchando, desapareciendo en la lejanía. De nuevo se encontraba sola. Le dio la espalda a las vías. Miró de reojo detrás de ella, asegurándose que nada más le acompañará esta vez. Ahora, asustada y adolorida, se disponía. A entrar al bosque.